Amigos sean bienvenidos a un nuevo video en este canal, hoy les voy a enseñar a como proteger tu cuenta de whatsapp ya que a algunos usuarios les llegan mensajes de que te has ganado 20 mil pesos y para reclamarlos tienes que entrar en este enlace o algo similar te dejaré unas capturas de pantalla lo que me han enviado a mi y esto podría ser muy peligroso ya que con esto pueden acceder a tu whatsapp en este video te ayudaría a como proteger tu cuenta, quédate hasta el final del video ya que te enseñare como evitarlo primero nos vamos en nuestra aplicación de whatsapp nos ubicamos en la parte superior derecha y nos vamos en la sección de ajustes una vez ahí nos vamos en la parte de cuenta dentro de cuenta vamos a activar la verificación en dos pasos con esto podemos evitar que no puedan entrar más en nuestra cuenta por medio del PIN o nuestro correo electrónico una vez que hayamos terminado de hacerlo de la verificación nos regresamos y nos vamos donde dice seguridad aquí activamos esta opción para que en algún caso seamos notificados de cualquier actividad inusual otra cosa que hacen estas personas es que utilizan tu buzón de voz para poder hackear la cuenta ya que algunas compañías tienen su seguridad muy mala para poder evitarlo puedes entrar en tu buzón de voz ponerle una contraseña o bien desactivarlo así puedes evitar este tipo de hackeos esto sería todo amigos espero les haya gustado el video suscríbanse a mi canal para seguir subiendo videos así sin más nos vemos luego